La esperanza de un mundo mejor es la premisa que plantea Mañana, obra teatral que levantará su telón el próximo 24 de enero en el Teatro Helénico. Como la esperanza de un mundo nuevo, de nuevas oportunidades, de empezar de cero. Es un futuro, no muy lejano, en donde encontramos que hay un nuevo planeta, Tierra II, que es muy parecido al nuestro, y que ya está siendo habitado. Entonces, la gente se está empezando a ir para allá. En entrevista con Otimex, el actor Pablo Perroni detalló que Mañana se centra en el caso de Joel, interpretado por Héctor Bersunza, y Bran, a cargo de Perroni. La pareja está a punto de cambiar su residencia para Tierra II, al mismo tiempo que realiza un trámite para adoptar a la niña Mila. En el futuro, ahora hay un nuevo sistema en donde los niños mayores de 9 años deciden si quieren quedarse con la familia que lo solicita, como uno de los pasos para llevar a cabo la adopción. Joel, que sabemos que no se lleva con su familia, decide invitar a los papás de Bran, que es mi mamá y yo soy Bran, y Juan Carlos Barreto, Gibran, para que conozcan a la niña y de alguna manera para despedirnos. Y pues ahí es donde, como en todas las reuniones familiares, empieza el desorden y las crisis. Por su parte, la actriz Verónica Langer consideró que la situación que se expone en la obra es muy fuerte y cada uno de los personajes está tomando una decisión bajo una carga de esperanza en el mañana. A mí también me gusta mucho la obra y creo que plantea como muchas premisas, todas pues en relación a estos universos familiares. Entonces ellos tienen que, están en un momento en el que hay que tomar decisiones y decidir sobre los propios afectos. La obra estará vigente durante seis semanas en el Teatro Helénico de la Ciudad de México. ¡Gracias!